¡Acaga solo! ¡Acaga! ¡Acaga solo! ¡Vamos, Secretary, vamos! ¡Acaga! ¡Le daban más, permita! ¡Pregado! ¡Enc Çünkü! es re larga la gante 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 ¡Gracias! ¡Venga, carru! ¡Venga, carru! ¡Venga, carru! ¡Venga, carru!j aggressively ¡Casi! ¡Mais! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 1 a 0, la unión Hasta ahora no han tirado magia Un cañito, nada, eh ¡Uh, carro casi! Cerré las piernas, carro ¡Uh! ¡Ay! ¡Uh! Se salía la buena, eh ¡Eso fue un caño! ¡Aplausos! ¡ naked! ¡Uh! ¡Uy,annoichtig! ¡iso! ¡��! ¡No received it! ¡Eso fue un cañito! ¡No levantado! ¡No levantamiento! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Adiós! 1 a 1 Igual es Vamos al 10 Una reunión Un poco de magia Un caño No hay cicleta nada chicos Puro toque Puro toque Hay que buscarla Dale carru Dale carru Ay mamá Hijo carru Che las señoras Que andan cerca Del club calzada Por favor Tienen 16, 17 años carru Uy quense señora Ay que la que más afuera Uy ¡Gracias! 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 ¡Gasi, gasi, gasi! ¡Gasi, gasi! ¡Girán, de Carruch! ¡Buena! ¡Buena, pibes! ¡Carruch! 3-1 a Unión. Creo que dos goles de Carruch. ¡Ahí no, el Chupi! ¡Ahí no, el Chupi! ¡Ahí no, le regaló el córner! ¡A la rey! ¡No puedo filmar así! ¡Ahí no, el Chupi! 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 ¡Ahí no! ver magia, ahí quiero ver magia, la quinta era, no, que es la quinta, la tercera, me dijo, dale, dale que está solo, si querés hacerlo está solo, lo hice, lo hice, 3-2, 3-2, 3-2. Ay. ¡No! ¡No! ¡No, boludo! Iguales, 3-3. Y ahora, ¿qué te disfrazás? ¡No, boludo! ¡Vamos! 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 Madera el Peronión ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Por acá, por acá! ¡Uy, carucho! ¡Por acá! ¡Vale, la última! ¡Vale, la última! ¡Cuatro, tres! ¡Cinco, tres! ¡Vale, la última! ¡Vale, la última! La retiro La retiro La retiro